La familia de un pequeño africano es destruida por la guerra y deberá unirse a un grupo guerrillero para poder sobrevivir convirtiéndose en un niño soldado. Por eso hoy, Beast of No Nation. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Esta es la historia de Agu, un niño pobre que intenta buscar diferentes formas para distraerse ya que su país está en guerra y por eso en las escuelas fueron cerradas. Siempre juega con su amigo Dick, que es muy talentoso y puede hacer realidad las ideas de nuestro protagonista para divertirse. Agu vive en una zona neutral, por lo que constantemente llega refugiados y muchos soldados nigerianos que parecen ser buenos con ellos. Su madre trabaja mucho para mantenerlos alimentados y es bastante dedicada a sus hijos, mientras que su padre solía dar clases en la escuela, pero ahora se dedica a ayudar a los refugiados. Tiene un hermano mayor que solo le importa hacer ejercicios para verse bien y encontrar una novia. Muchas veces ambos se juegan bromas extremas, pero aún así son una familia muy unida que suele ir a la iglesia cada semana. Una tarde Agu y su hermano se encuentran con una extraña mujer que acusa a sus padres de robar sus tierras y esto los deja sorprendidos. De regreso a casa el hermano mayor le cuenta sobre esto a su padre y él le dice que le ofreció una parte de su tierra a la mujer, pero ella lo rechazó. Debido a la guerra el pueblo tiene problemas de electricidad y muchas fallas de agua. Todo se complica un poco más cuando los militares deciden separar a los políticos de sus cargos y la guerra se intensifica. Esto hace que cada vez haya más presencia militar en el pueblo. Los ciudadanos deciden reunirse de emergencia y rápidamente acuerdan que las mujeres y los niños deben irse a otros lugares para poder estar a salvo mientras que los hombres se quedarán a defender sus tierras. Pero la madre de Agu no está de acuerdo en irse sola con tres chicos y comienza a discutir con su esposo. Por suerte el hermano mayor se las ingenia para distraer a nuestro protagonista y hacerlo sentir mejor. Al día siguiente comienza el caos en el pueblo ya que todos están buscando una forma de salir. Por desgracia un taxista solo acepta llevar a la madre de Agu con su bebé y sin ninguna otra opción el padre le promete a su esposa que pronto lo alcanzará en la ciudad. Pero Agu no quiere separarse de ella y en medio de la desesperación intenta correr para detenerla sin poder lograrlo. Este momento marca el inicio de su complicada historia ya que pocos días después pierde su casa familiar. Lo siguiente que vemos es al chico, su hermano y a su padre huir de los disparos cruzados entre los dos bandos de la guerra. Por suerte logran refugiarse en un sitio abandonado mientras el enfrentamiento continúa sin parar. Desgraciadamente unos militares lo encuentran y los confunden con rebeldes aunque el padre de Agu intenta explicarle la situación. Para aclararlo todo el oficial decide traer a la mujer del principio quien prefiere decir que no los conoce y los acusa de ser rebeldes. Entonces todos son sentenciados a muerte, el padre le grita a los chicos que deben huir y mientras corren vemos que el hombre es asesinado junto al resto de prisioneros. Ambos hermanos corren en dirección al bosque pero después de recorrer unos metros vemos morir al hermano mayor. Agu queda totalmente impactado y a pesar de esto debe continuar huyendo para poder sobrevivir. Horas después el chico es sorprendido por un nuevo enfrentamiento y unos chicos guerrilleros lo atrapan para llevarlo con el comandante. Ahí conocemos a otro niño llamado Strika que se lleva el crédito por haberlo encontrado. Para el comandante el niño es alguien muy peligroso porque puede atacar en cualquier momento. Así que comienza a interrogarlo y Agu le cuenta que el ejército ha matado a su familia. El hombre le dice que va a entrenarlo en su guerrilla para que pueda vengarse de ellos y por eso debe cumplir todas sus órdenes ya que es la única forma que tiene para sobrevivir. El grupo completo hace un largo recorrido hasta el campamento y al llegar vemos que todos los miembros de la guerrilla están adoctrinados a un único objetivo. Nuestro protagonista va a estar guiado por Strika y el primer día los chicos comienzan a molestarlo negándole la comida. Poco después comienzan a entrenar a los nuevos integrantes para que puedan usar armas largas. También los obligan a hacer trabajos forzados y son adoctrinados en contra del gobierno militar convenciéndolos de luchar contra ellos en venganza por todo el daño que han causado a su familia. Además de esto el comandante también los motiva a quitarles las riquezas a los hombres que están en el poder con el fin de tener una compensación por todo lo que han vivido. El entrenamiento continúa este mismo día y los niños son llevados a un sitio para participar en ritual de cenizas. Después deben atravesar un camino de chicos que los golpean con palos de madera y quienes no los superen son asesinados. También son enterrados para que tengan la sensación de un renacer y disparan muy cerca de ellos para hacerles entender que son bendecidos por continuar con vida y por formar parte de un grupo que hace este tipo de rituales. Días después llega la hora de desplazarse a otro lugar por lo que el comandante ordena acabar con el campamento para no dejar ningún rastro y al amanecer inician el nuevo recorrido. Agu observa todo con mucha atención y después es enviado a su primera misión en cubierta junto a otros compañeros. Algunos de ellos fuman cigarrillos y consumen drogas ya que quieren estar preparados para el ataque. Resulta que están a punto de hacer una emboscada con armas de guerras iniciando un gran enfrentamiento que terminan ganando. Luego revisan las cosas de sus víctimas y descubren que uno de ellos aún está vivo. El comandante le dice a Agus que debe matarlo clavando un gran cuchillo en su cabeza y el chico al principio se queda paralizado. Pero luego el jefe le recuerda que él es el culpable de la muerte de su padre y ahí nuestro protagonista se arma de valor para hacerlo. En eso Strika se une a él y juntos acaban con la vida del desconocido. Gracias a esto Agu comienza a sentirse muy mal porque sabe que asesinar es el peor pecado y mientras analiza toda esta situación recibe un arma como premio que lo convierte en un guerrillero oficial. Con los autos que acaban de robar consiguen avanzar muchos kilómetros y en algunos momentos vemos que los chicos aprovechan para divertirse de alguna manera. En un próximo enfrentamiento el comandante enseña a los niños a usar un binocular para observar el ataque a los enemigos. En este momento les ordena invadir el puente y en pocos minutos logran el objetivo sin mucho esfuerzo aunque varios de sus soldados mueren en el proceso. Por eso antes de avanzar se despiden de ellos y más tarde Stray lleva a nuestro protagonista a la oficina del comandante quien está hablando con sus aliados sobre la victoria que acaban de obtener. En esta charla en privado Agu le dice que es un chico bendecido por poder recibir sus órdenes y el jefe le explica que tiene talento para liderar aunque también debe seguir órdenes así como él está bajo el mando del comandante supremo. También le cuenta los próximos pasos de la siguiente misión que justamente es en la ciudad donde se encuentra su madre y le pide guardar el secreto de las drogas que está consumiendo. Pero desgraciadamente también abusa de él diciéndole que esa es una forma de cuidarlo. Cuando Stray lo ve salir de la oficina intenta hacerlo sentir mejor porque sabe muy bien lo que ocurrió ya que también ha pasado por esa situación. Pero aún así Agu sigue sintiéndose mal y por eso uno de sus compañeros mayores le hace un corte en la frente y allí riega un poco de su droga para cambiar sus emociones. En muy poco tiempo ocurre el siguiente ataque. Esta vez se lleva a cabo en una aldea cercana en donde asesinan a todas las personas que se encuentran incluyendo a los inocentes habitantes del lugar. Agu continúa bajo los efectos de las drogas por lo que su visión de los hechos está algo distorsionada. Aún así sigue con su trabajo y en una de las casas que asaltan encuentra a una mujer escondida con su hija en el closet. Al verla nuestro protagonista la abraza desesperadamente creyendo que es su madre pero al volver en sí comienza a gritarle bruja por haberlo engañado. Los demás guerrilleros menores comienzan a golpear a la niña sin control hasta que logra matarla mientras los mayores se encargan de abusar a la madre. Cuando Agu se da cuenta de esto comienza a sentirse muy mal porque también ha sido víctima de eso así que decide asesinarla de un disparo para acabar con su sufrimiento. Más tarde el comandante supremo envía un mensaje al comandante para convocarlo a su oficina en un evento especial. Al llegar todo el equipo es recibido por el delegado que los guía hasta una sala de espera y allí vemos a otro hombre de traje que también espera por una reunión. Al pasar las horas finalmente el delegado llama a los guerrilleros pero solo los lleva a otra sala de espera con asientos más cómodos para que esperen su turno. El comandante se queda dormido hasta el día siguiente y finalmente a la mañana comienza la reunión. El comandante supremo saluda a todo el grupo y los invita a comer mientras él continúa hablando con el comandante y el lugarteniente. Entonces le cuenta al líder que aún no es tiempo de dar el golpe mayor y le informa que ha decidido sustituirlo. A partir de ahora su batallón estará a cargo del terrateniente pero aunque está siendo degradado tendrá un cargo en el comité de seguridad. El jefe del grupo se molesta por esto y pide un pago a cambio de sus chicos. Pero al recibir una respuesta negativa decide que entonces pasará una noche con toda su tropa para despedirse y no le importa lo que el comandante supremo opine al respecto. Su idea es llevarlo a un lugar de citas en donde el comandante y el terrateniente encuentran compañía rápidamente. Todos van a divertirse mientras Hago y Strike se quedan en la recepción tomando cervezas durante muchas horas hasta que algo inesperado ocurre. Resulta que el terrateniente ha recibido un disparo. La chica que lo acompañaba dice que él estaba jugando con su arma y se disparó por accidente pero el hombre comienza a gritar que alguien más lo hizo. Debido a esto el comandante comienza a creer que se está cumpliendo una orden para eliminar a su hombre y por eso ordena asesinar a la chica y a las dueñas del club. Horas después el terrateniente le dice a Agus que todo lo que han hecho ha sido en vano y más tarde el comandante lo cita para recordarle que no debe confiar en nadie más porque es una época muy peligrosa. Y durante su funeral escuchamos que el jefe está dispuesto a seguir peleando sin obedecer las órdenes del comandante supremo. Así que el grupo completo se marcha y rápidamente comienzan a ser atacados en los momentos menos esperados. Muchos de sus compañeros comienzan a morir en cuestión de horas. En uno de esos conflictos su amigo Stryka no puede continuar escapando ya que se encuentra muy herido y nuestro protagonista decide que no puede abandonarlo por lo que lo lleva en su espalda a pesar de estar muy cansado. Lamentablemente en poco tiempo el chico muere y a Agus no le quedó otra opción que dejar su cuerpo en el bosque cubierto de plantas. En otro momento el terrateniente le pide el favor de buscar más municiones y en el recorrido nuestro protagonista comienza a notar que muchos de sus compañeros están heridos, muy drogados o sin fuerza. Resulta que el grupo se ha quedado sin balas, sin provisiones y muchos siguen muriendo diariamente. El comandante le dice que las cosas debían ser diferentes y que siempre lo trató como un hijo por lo que ahora deberá protegerlo como si fuera su padre. En eso otro de los guerrilleros se acerca para decirle que ha decidido marcharse ya que en este lugar no se puede sobrevivir. Al escuchar esto los demás comienzan a unirse a él y de esta manera todos se rebelan. En un principio Agus los amenaza con sus armas mientras el comandante les dice que sin él no serán nada y no tendrán un futuro. Pero esto solo logra convencer a nuestro protagonista de cambiar de opinión. Sin poder hacer nada para detenerlos, el jefe los echa de su campamento gritando que los militares van a encarcelarlos pero ninguno de ellos lo escucha. Luego de caminar por horas los chicos son sorprendidos por los militares y todos deciden rendirse. Después son llevados a un refugio en donde son alimentados y esperan ayudarlos. Estando allí sus compañeros se divierten con diversos juegos pero Agus no puede separar el trauma de todo lo que ha vivido. Él sabe que se quedará mucho tiempo en este lugar ya que en las noches sufre a recordar los gritos de las personas que asesinaron. En cambio el viejo terrateniente parece estar cansado del refugio y constantemente les habla sobre escapar para volver a ser un soldado. Lo peor es que se va con otro niño aunque los demás le advierten que no debe hacerlo. La terapeuta intenta hacer hablar a nuestro protagonista para tratar sus traumas pero él se siente incómodo porque lo trata como si fuera un bebé. Cada vez le resulta más difícil conversar con ella porque su historia lo entristece y está cansado de sentirse triste. No sabemos cuánto tiempo transcurre pero luego podemos ver que Agus comienza a integrarse con sus compañeros y a disfrutar de pequeños momentos mientras logra regenerarse de todo lo que ha vivido. Esto fue Beasts of No Nations No olviden darle like comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.